La droga afecta demasiado al cerebro y una no se llega a dar cuenta, no es capaz de asimilar que está enferma. Hasta que a otra persona se lo muestra. La Fundación Puerta Abierta trabaja con mujeres con problemas de droga, con hijos, embarazadas. Trabajamos con aquellas mujeres que vienen desde los servicios de salud y que tienen FONASA, mujeres que tengan problemas de alcohol y drogas en forma residencial. Contamos con un programa de tratamiento, con un equipo multidisciplinario. Cuando ellas van a una audiencia por algún problema que tenga que ver con droga, ya sea desde los hospitales que fueron derivadas porque se les encuentra droga a los hijos, a ellas se les ofrece este programa, se les ofrece. Tienen dos posibilidades, o se vienen a internar a estos centros o se van, si no hay una familia extensa, se hace cargo alguien de ese hijo o se va el niño a un cename. Hace un mes que tuve a mi bebé y estoy muy cómodo acá, tengo un baño para mí personal, para bañar a los bebés. Primeramente mi madre, que ella fue la que movió cielo, mar y tierra para que yo me pudiera sanar. Aparte de estar en el consumo, era muy madura y no aprovechaba ni disfrutaba muy bien a mis otros hijos. Pero con ellas como que estoy reparando de cierta forma lo que no hice con mis otros hijos. El autoconcepto incluye valoraciones de todos los indicadores que son relevantes para la persona. La apariencia física, las capacidades sociales y las intelectuales entre otras. Las chicas administran sus deseos, sus requerimientos, solicitan cuando quieren atención, la ayuda. Son chiquillas que han problematizado y que son capaces de ejercer su empoderamiento, por lo tanto ejercen sus derechos en forma plena. Yo como terapeuta, como psicóloga que acompaña, mantengo mi rol, pero ella no es suyo de usuaria, pero en un contexto de cercanía, proximidad, que permite ese acceso a la información que ella connota, que no necesariamente va a ser verbal. En realidad que la rehabilitación se dé acompañado de sus hijos es sumamente importante, porque casi siempre es un factor de recaída. Cuando ellas salen de un proceso y están solas, después se tienen que hacer cargo de sus hijos, puede que detone en algo por el estrés que genera. Entonces la vinculación al apego se hace acá directo, se va trabajando con la usuaria, obviamente, y se va trabajando con el niño al mismo tiempo, y se va mediando entre ellos. Que se puedan hacer cargo de sus hijos, siendo capaces de hacer un tratamiento para que después afuera lo puedan aplicar. Si el tratamiento, digamos, es para que ellas lo utilicen afuera. Porque acá está el contenido. Cada vez me están saliendo mejor las cosas. Creo que cuando uno hace bien las cosas, tiene buenos resultados. Yo les diría a las mujeres que crean en ellas, en sus capacidades, y salgan de ahí, salgan de ese infierno, porque hay una vida muy linda de por delante.